Hola y bienvenidos nuevamente a un programa aquí en The Political Room. Y esta mañana tenemos una suerte enorme porque vamos a mantener un debate con distintas personas que ahora se van a presentar ellas mismas. Pero lo importante, este debate va a pasar sobre cómo ciertas criptos, o más en concreto sobre todo Bitcoin, va a transformar o podría potencialmente transformar nuestro mundo desde el punto de vista político, militar y económico. ¿Cómo va a afectar a los estados? Pero bueno, sin más dilación, permitidme que os presente a los distintos componentes de este panel. Así que si me permitís, pues empecemos presentándonos, por ejemplo, por Álvaro, si te parece bien. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Álvaro, he escrito ahora un librito que se llama La filosofía de Bitcoin, donde trato de analizar desde un punto de vista filosófico qué es Bitcoin, por qué aparece, qué problema resuelve, por qué no se parece a otras criptomonedas o no tiene nada que ver con ellas, contra qué tipo de activos compite exactamente, si compite con el fiat o compite con otros, y qué relación va a tener con el Estado. Yo al final soy investigador en la Complutense en Filosofía del Derecho y me he centrado mucho en estudiar teoría del Estado. Para mí lo importante de Bitcoin no es tanto Bitcoin como activo económico, sino como las consecuencias políticas que puede tener. Y eso es un poco lo que trataremos de comentar hoy y de ver más adelante. Perfecto. Bueno, y Adolfo, ¿tú quién eres? Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo, bueno, pues hace unos seis años me leí un libro, tengo un background, digamos, como muy de desarrollo de negocio de empresas siempre con background científico y tecnológico, ¿no? Y hace seis años me leí un libro que me volvió loco porque hablaba de un poco de la transición a la era de la información, ¿no? Y hablaba del surgimiento de un ciberdinero. Yo apenas había ido a hablar de Bitcoin en aquel momento, pero de repente empecé a atar cabos y dije, ¿qué es Bitcoin de lo que está hablando esto, no? De lo que anticipaba ya en el año 1997, ¿no? Y entonces me puse a estudiar Bitcoin a tope desde muchos ángulos, desde el punto de vista de la ciberseguridad, del software y luego también pues toda esta vertiente que ha comentado Álvaro, ¿no? Y digamos que, bueno, pues también un poco de la vertiente pues macroeconómica y monetaria, ¿no? Y digamos que me apasiona el tema y llegué a una serie de conclusiones parecidas a las del libro, pero resulta que Álvaro pues por otras vías llegó a las mismas y, bueno, pues hemos congeniado muy bien y hablamos mucho del tema entre nosotros y con otros, ¿no? Y, bueno, soy director de negocio institucional de ProSegurCripto y también colaboro con B2Me y tengo algunos otros clientes aparte de dar clases y cosas de esas. Madre mía, un perfil muy interesante. Y, bueno, por último, casi no necesita presentación, pero, bueno, Oscar Vara, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a hablar por YouTube y pasármelo bien hablando porque en realidad a lo que me dedico es casi todo mi tiempo, bueno, mi tiempo libre. El resto doy clase de macroeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid que también es otra labor absolutamente deliciosa y muy entretenida. Así que yo básicamente me entretengo. Bueno, pues para eso estamos aquí, bueno, para entretenernos y para intentar alcanzar un debate de cierta profundidad, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a hacer en esencia es que Adolfo y Álvaro van a ir presentando los argumentos, sus tesis principales en este libro y Oscar y yo, de alguna manera, vamos a hacer de ese equipo rojo encargado de hacer la crítica e intentar buscarle las flaquezas a sus argumentos. Así que, sin más dilación, si queréis, Álvaro o Adolfo, no sé cómo os organizáis para exponer estos argumentos. Pues, si os parece, empiezo yo. Yo me encontré con todo esto un poco hace unos años, ¿no? Lo que pasa que le presté un poco de atención y me confundió mucho el tema blockchain, ¿no? Como si lo importante aquí es la tecnología. Y me distrajo mucho porque no lo llega a entender bien. O sea, cuando profundizas a través de todos estos temas, son como temas muy complejos o muy tal y no llegas a entender bien lo que son, ¿no? Entonces, pues caes en el error, o por lo menos yo caí en lo que considero ahora mismo un error gravísimo de pensar que hay una cosa así como criptomonedas y Bitcoin es una más entre otras y que se caracterizan por el uso de la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, yo esto lo empecé a ver en 2016 una cosa así. Lo empecé a estudiar más o menos, pero no le dejé de prestar atención y yo me centré después en estudiar teoría del Estado y cosas de otra índole. Y después llegué a un podcast que precisamente estaba Adolfo con Manuel Polavieja y con Emérito Quintana, que a lo mejor os suena especialmente a Oscar, y estaban hablando sobre estos temas, ¿no? Y entonces a mí me hizo clic radicalmente y me fui a un libro que había leído anteriormente que era La desnacionalización del dinero de Hayek y empecé a... todo lo que había estado procesando en base a... ¿Y aquí? Pues justo. En base al anterior lo estuve viendo desde los ojos de Hayek con toda la información adicional que habían contado ellos y lo empecé a enrolar y me volví loco completamente, me obsesionó y he estado prácticamente un año estudiando 6-8 horas al día qué es Bitcoin, porque parece de coña, pero de verdad que es muy complicado entender qué es, cómo funciona, qué consecuencias puede tener, comprender por qué no se parece a otras y demás. Lleva muchísimo tiempo y pues salió un librito ahí que es muy corto, que es La filosofía de Bitcoin, y ahí básicamente es donde trato de analizar qué es, por qué se diferencian otras cosas y cómo cambia, ¿no? ¿Qué problema trata de resolver Bitcoin? Porque algo no va a ser demandado como solución si no hay un problema que resolver. Entonces, yo considero que no es algo que compita con el dinero fiat como tal, ¿no? Porque para los pagos en el día a día no tenemos dificultades. Entonces, no será demandado como solución para este tipo de pagos cotidianos en el día a día. Sin embargo, Bitcoin no aparece con esa naturaleza de nacer para ser un medio de pago, contra lo que comúnmente se cree, o eso creo yo, vamos. Que lo que nace es con la vocación de preservar valor en periodos largos de tiempo. Y para eso tiene unas cualidades superiores a todos los activos con los que compite, ¿no? Y antes de volver a esto voy a ver qué es Bitcoin, porque claro, estamos hablando aquí de qué es Bitcoin, o sea, estamos hablando de Bitcoin sin saber qué es Bitcoin, ¿no? Bitcoin, yo la definición que mejor he encontrado para explicarlo es, es el primer y único activo escaso digital no dependiente de terceros. Esto es importante, porque nosotros en el mundo digital tenemos el problema de que todos son conjuntos de datos. Entonces, claro, en el ámbito económico, para que algo sea economizable, tiene que ser escaso. Pero los conjuntos de datos no son escasos per se. Yo puedo, por ejemplo, una imagen de WhatsApp, yo se la puedo replicar a todos mis contactos sin ningún tipo de cuesta adicional, porque simplemente estoy enviando conjuntos de datos. No me cuesta eso, ¿no? Entonces, no es escaso. Lo puedo replicar tantas veces como quiera. Entonces, esto lo podemos solucionar si metemos un tercero de confianza. Por ejemplo, si metemos, o sea, por ejemplo, la música también es conjuntos de datos. Yo puedo enviar un audio todas las veces que quiera. Pero si metemos a Spotify a que controle la música, ya tenemos un tercero de confianza que nos hace escaso dentro del mercado, ese bien, y entonces ya es economizable. Claro, ¿qué es Bitcoin? Pues precisamente Bitcoin es el primero que tiene un activo digital escaso sin dependencia de terceros. Eso es lo que consigue resolver. Y es la única que lo consigue resolver. Eso después lo puedo explicar un poco mejor a todos. Entonces, claro, nuestros bancos, por ejemplo, nuestro dinero es digital, ya per se. Quiero decir, el euro, el dólar, es la inmensa mayoría digital. Pero tenemos un tercero de confianza que controla que no enviamos estas unidades monetarias a terceros de forma indefinida. Eso lo resuelve Bitcoin de forma automática, sin tener que depender de un tercero. Lleva más de 10 años sin tener ningún problema de servicio. Entonces, claro, esto no solo es verlo desde esta perspectiva, sino también verlo desde la perspectiva evolutiva de los bienes económicos y los intercambios económicos. Yo lo plantearía desde los intercambios metálicos en origen, donde para relacionarnos económicamente tenemos que intercambiarnos metales, por así decir. Pero estos metales, cuando nos los intercambiamos entre partes, tenemos unos costes de transacción del concepto de Ronald Coase altísimos, porque tenemos que verificar y validar que los metales que nos entregan tienen esa calidad, esa pureza, esa naturaleza. Entonces, esto ralentiza mucho el comercio. Entonces, para acelerarlo, para reducir esos costes de transacción, delegamos entre partes al poder político, es decir, metemos ese tercero de confianza para que él ponga un sellito en unidades metálicas y dar por hecho que va a ser él el que se encargue de validar la pureza de estas monedas para así nosotros transaccionar sin tener que preocuparnos de ese coste de validar todo esto. Por así decir, tenemos un primer estadio entre partes, un segundo que delegamos en un tercero de confianza y Bitcoin vendría a ser ese tercero en el que suprimimos el tercero de confianza y volvemos a relaciones entre partes, pero donde validar y verificar es ultra sencillo. Entonces, claro, esto tiene implicaciones brutales, porque si haces algo que no depende de terceros, significa que no es confiscable, embargable, censurable. Y eso es lo que después analizaremos, que son las consecuencias que yo creo que puede tener esto. De alguna manera, Bitcoin lo que hace es redefinir el derecho de propiedad, y esto es brutal. Como dice Bastos muchas veces, lo que tenemos normalmente nosotros es una propiedad siempre dependiente del Estado, siempre somos usufructuarios de la propiedad. Un bien inmueble puede ser embargado, el oro ha sido hasta confiscado en Estados Unidos. Sin embargo, al no depender de terceros, Bitcoin redefine la propiedad haciendo propiedad objetiva. Y eso es un poco lo que comentamos. Si queréis que Adolfo introduzca un poco más los temas un poco más técnicos, de por qué no se parece a otras criptomonedas o por qué blockchain es algo más irrelevante, y ya después pasamos un poco al debate. Perfecto. Pues Adolfo, por favor. Sí. A ver, es que siempre desde, yo creo que precisamente por no comprender lo revolucionario que es Bitcoin, desde muy al principio, pues algunas personas trataron de lanzar otras criptomonedas, y luego está el tema de que también a partir del año 2014 se puso de moda lo de decir que lo importante era blockchain, es decir, la tecnología, como se suele decir, subyacente, y no Bitcoin. Y esto, a medida que vas investigando, te vas dando cuenta de que es un error gravísimo, porque blockchain no tiene mucho sentido usarse si lo controla alguien. Es decir, blockchain en realidad no es más que una estructura de datos, que se inventó en el año 1991, y nadie dio con una aplicación razonablemente, con una atracción interesante o significativa hasta que Satoshi lo implementó en el 2008 con Bitcoin, en realidad lanzado a principios del 2009. Entonces, y además él lo hizo con una serie de particularidades, porque blockchain está implementado como estructura de datos dentro de lo que él llamó time chain. En el white paper él nunca habló de blockchain, él solo hablaba de time chain, que en realidad lo que sirve es para asegurarte de que el orden cronológico de las transacciones siempre se respeta, es decir, que siempre, que así se resuelve el problema del doble gasto, ¿no? Si tienes certeza de que el orden de las transacciones es el correcto, tienes certeza también de que nadie se puede gastar algo que no exista en un balance, ¿no? En un saldo, digamos. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que lo verdaderamente interesante de Bitcoin es que nadie lo controla, que nadie controla esa blockchain, esa time chain, ese sistema descentralizado, ¿no?, de registro de transacciones, ¿no? Y esto no ocurre en ninguna otra criptomoneda. O sea, se vende... Todas estas otras criptomonedas tienen sus propios departamentos de marketing, en muchas ocasiones son incluso empresas, organismos como fundaciones, ¿no? Y siempre con estructuras societarias así un poco extrañas para evadir, pues, determinadas obligaciones, ¿no?, legales. Pero, básicamente, la idea aquí es que Bitcoin, por no ser controlado por nadie, no es un pasivo para nadie. Por lo tanto, es el único activo real de todo este conjunto de activos que se lanzan, de criptoactivos, digamos, ¿no? Mientras que todas las demás criptomonedas son activos financieros porque suponen una promesa para su emisor, por ser, precisamente, quien controla todo el tinglao, ¿no? Controlan el código, controlan las transacciones, el histórico de transacciones, controlan la oferta monetaria, controlan toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, todas estas criptomonedas, básicamente, con la idea de que solucionaban algún tipo de problema que parecía inherente a Bitcoin, como, por ejemplo, pues, la velocidad de las transacciones, o, no sé, cualquier otra de esas tipos de cosas, asumiendo que la finalidad de Bitcoin era, pues, esos pagos de, ¿no? La cafetería o lo que fuese, pues, se dedicaron a lanzar todo tipo de, esta, ¿vale? Esta criptomoneda es estupenda para pagos rápidos, esta para smart contracts súper sofisticados, pero ninguna de esas utilidades justifica, en mi opinión, el atesoramiento, ¿no? Que es lo que verdaderamente da valor a una criptomoneda, porque si la criptomoneda se tiende a usar, ¿no? Y, pero luego se vende porque se quiere atesorar en una criptomoneda que sí que sea robusta y sólida como Bitcoin, automáticamente tienes una oferta constante en el mercado, ¿no? Y esto ocurre a diferentes velocidades, pero, en mi opinión, va a terminar ocurriendo con todas las demás criptomonedas, ¿no? Precisamente porque alguien las controla, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien las controla, básicamente lo que hace es equipararlas a cualquier otro sistema monetario que hayamos tenido en el pasado, ¿no? Y, por lo tanto, la necesidad de confiar. Si tienes que confiar, pues no hace falta montar todo este tinglao, ¿no? O sea, todas estas otras criptomonedas, básicamente, tienen una propuesta de valor que está como en tierra de nadie, porque prometen descentralización, pero no la tienen del todo, y, sin embargo, no tienen la eficiencia que puede tener un sistema centralizado, ¿no? De hecho, ya están surgiendo criptomonedas que están 100% centralizadas y que funcionan de forma mucho más eficiente, ¿no? Sin necesidad de venderse como algo descentralizado, que no es, ¿no? Y, entonces, lo mismo ocurre con la blockchain para trazar la merluza, todas esas cosas extrañas que se han hecho. La cuestión es que si tú hablas con cualquier empresa que haya tratado de hacer pruebas de concepto y prototipos relacionados con blockchain para X, ninguno de esos proyectos ha adquirido ningún tipo de tracción en estos últimos, ¿no? Desde que se lanzó Bitcoin, ninguno, literalmente ninguno. Y si alguno lo ha conseguido hacer, no ha sido por blockchain. Es decir, es como si ahora, de repente, Amazon dice, voy a registrar todas mis transacciones en una blockchain, ¿vale? Pero es porque Amazon probablemente seguiría funcionando estupendamente, pero ¿es gracias a blockchain o es porque Amazon es un negocio espectacular? Pues yo creo que es por esto segundo, ¿no? Entonces, se ha creado una especie de industria alrededor del vaporware que no tiene ningún sentido para mí, ¿no? Entonces, lo importante de verdad es que nadie lo controla, que es un activo real, que no es un pasivo para nadie y que, por lo tanto, tú puedes decir creíblemente que las propiedades que hacen a Bitcoin interesante a día de hoy lo van a seguir siendo dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años, ¿no? Y eso es para mí lo verdaderamente revolucionario porque si efectivamente, tal y como dice Álvaro, estamos ante una redefinición del derecho de propiedad, básicamente es creíble decirlo que lo va a ser hoy y lo va a ser dentro de 10 años también, ¿no? Y del mismo modo decir que su oferta monetaria es escasa y toda esa serie de propiedades que lo hace un activo fascinante, ¿no? ¿Puedo meter cuchara? Te iba a decir, Oscar, si quieres tú empezar aquí. No, no. A mí el concepto de Bitcoin me parece un concepto muy interesante, aunque es cierto que, como todo, depende de que efectivamente solucione problemas y haya gente que entienda que esos problemas se los va a solucionar Bitcoin. Bitcoin, tal y como se plantea, efectivamente lo podemos, en una metáfora que puede ser un poco forzada, equipararlo a una mercancía. Es una mercancía, al fin y al cabo, es algo real, son datos que tienen la virtud a través de blockchain de no poder ser duplicados. Entonces, blockchain tiene, obviamente, un papel muy importante que jugar dentro de la realidad de Bitcoin porque lo que está garantizando es que esa unidad de oro, entre comillas, que son los datos que se van a transferir entre usuarios, no se va a duplicar. No va a haber, lo que tú decías antes, Álvaro, o lo que decías tú, Adolfo, lo envío y no se va a multiplicar de tal forma que le llegue esa misma información a 200 millones de personas. Desde ese punto de vista, efectivamente, es un paso evolutivo dentro de lo que son los medios de pago o los depósitos de valor que nosotros podamos definir. Porque es cierto que el que sea una cosa o la otra, sea un depósito de valor o sea un medio de pago, dependerá de cuál sea el uso que hagan los usuarios. Y luego, la trazabilidad que tiene, bueno, vosotros sabréis más que yo de esto, yo siempre he leído que existe una posibilidad de trazabilidad de las operaciones que tiene el final en la dirección IP del agente económico que recibe o que envía la transacción. No sé si esto es totalmente cierto, pero son cosas que en alguna ocasión he leído. Pero, ¿quieres decir si se puede identificar el receptor de una transacción? ¿Has dicho? Se puede identificar la dirección IP de quien realiza la transacción. Vamos a ver, se puede identificar, pero es un tema mitigable si tú te conectas a través de Tor, por ejemplo. Eso lo que hace la mayor parte. A mí entiendo que es mitigable, pero entiendo también que todo tipo de realidad informática es hackeable, todo. Y es lo que quiero decir. Yo lo entiendo. Sí, la seguridad 100% no existe, eso desde luego. Desde el siguiente punto de vista, el otro día estaba leyendo un artículo de New York Times sobre el famoso programa Pegasus de espionaje a los teléfonos iPhone y efectivamente ahí existen una serie de vulnerabilidades que no son aparentes, pero a medida que el espacio informático es más amplio, pues existe más superficie para poder meterle cuchara. Pero no me quiero ir por ahí. A lo que me refiero es a que efectivamente yo podría hacer un intercambio de bitcoins entre las islas Caimán y Gibraltar y luego pasar esos bitcoins en un teléfono móvil, en un archivo supongo, en un wallet y efectivamente quién va a saber que yo he realizado esa transacción y que yo tengo esos bitcoins. Y desde ese punto de vista se crea una unidad monetaria o un activo, si lo queremos llamar así, que efectivamente rompe las barreras del espacio porque se puede transferir de forma automática de persona a persona de móvil a móvil y tiene una serie de ventajas que otro tipo de realidades no existen. Es verdad que no es un activo con un pasivo detrás, es decir, no da derecho a nada y esto es algo que da derecho solo a la posesión de un código de información, de un conjunto de información concreto que tiene el valor que le van a dar los usuarios que luego puedan demandar ese código o ese conjunto de información porque lo están utilizando como medio de cambio o como lo que quieras porque piensan que ese tipo de herramienta que al final tiene capacidad adquisitiva de algo va a aumentar su valor. Yo entiendo que esto está muy unido a la posibilidad de que se convierta en medio de pago. Entiendo lo que decía Álvaro de que él cree que no va hacia eso, que no es lo esencial de su realidad, sino que es el mantenimiento del valor. Pero el mantenimiento del valor tiene un punto final que es que yo quiero convertirlo en cosas. O sea, yo no voy a mantener un depósito de valor perpetuo con la intención de no gastarlo nunca o de no convertirlo nunca en bienes reales. Entonces, desde ese punto de vista yo lo que quiero es transferir poder adquisitivo hacia el futuro. Sí. Entonces, depende mucho de cómo los agentes vayan a demandar o vayan a ver como interesante la alternativa del Bitcoin. es por eso que es tan volátil en su precio, que lo vemos constantemente. Entonces, a largo plazo yo entiendo que el hecho que pueda convertirse en medio de pago relacionado con que la cantidad de Bitcoins está limitada produce un potencial de crecimiento de valor extraordinario, extraordinario. pero yo entiendo que solamente en esa vía, en la vía de que yo tenga siempre contrapartes que sean o que estén dispuestas a intercambiar esos Bitcoins por bienes reales o por algún otro medio de pago que me sea útil. Sí, sí. Es decir, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo como un activo efectivamente volátil y que además va a seguir siendo volátil indefinidamente porque esta oferta limitada hace que básicamente el precio pues tienda a subir indefinidamente. Pero claro, no lo puede hacer en línea recta porque el mercado lo descontaría. Entonces, necesariamente tiene que existir cierta volatilidad. La cuestión es si existe un plazo en el cual efectivamente resuelva una necesidad. Y yo creo que sí que, bueno, no solo por la histórico, pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero sí que existe un plazo que puede ser de X años en el cual efectivamente me permite trasladar ese poder adquisitivo en suficientemente largos periodos de tiempo y que quizá pues estén alrededor de los 3 o 4 años. No sabría decirlo con exactitud. Pero sí, es una mercancía que yo antes o después voy a querer convertir. Entonces, eso dependerá de cada usuario pues de sus necesidades de liquidez o de cómo de fuerte haya sido digamos su apuesta por que esto vaya a ocurrir. Y también efectivamente porque la idea de que el mercado termine valorando las propiedades de Bitcoin igual que el usuario, que el que hace la apuesta. sí, sí, porque si no efectivamente pues el valor no subiría. Pero bueno, yo, parte de la tesis está basada en la idea de que efectivamente esto es así. Y bueno, pues ya son 13 años de track record de Bitcoin que básicamente nos dicen que quizás esta pueda ser la idea de este activo. De hecho, a mí me gusta más asimilarlo no tanto, yo creo que lo que tendremos será una cartera en la cual al igual que tenemos activos volátiles como el oro, como el inmobiliario o las acciones, pues tendremos también un porcentaje de esa cartera en un activo volátil como Bitcoin, pero que va a resolver una dificultad que los otros no resuelven y es lo que comentaba Álvaro, el hecho de que esto sea efectivamente tuyo. Es decir, si tú custodias tus propias claves es efectivamente tuyo y no hay nadie que lo pueda discutir, es esa propiedad objetiva. Esto, como no lo soluciona ningún otro activo, yo creo que el porcentaje de tu cartera que efectivamente destines a un activo así dependerá un poco pues de en qué jurisdicción tú vivas, ¿no? Obviamente no es lo mismo un estado megaconfiscador pues tipo venezolano como uno megaconfiscador un poquito menos como el español, ¿no? Entonces, no sé si, o igual que lo mismo que no sería pues un estado digamos más... Pero es aquí donde empieza la guerra. O sea, Bitcoin lo que plantea es, yo puedo hurtar partes de mi capacidad adquisitiva al control estatal. Ahí es a donde queremos llegar al barillo. Y puedo transferirlas en el espacio a tiempo real a cualquier parte del mundo. fíjese usted qué ventaja tengo. Esto, desde un punto de vista, vamos a decirlo, geopolítico, es interesantísimo. O sea, yo puedo saltarme los sistemas de pagos internacionales con este tipo de instrumentos. Ahora bien, los estados no son agentes pasivos precisamente, los conocemos bien. Ya hay al menos tres propuestas, propuestas legales, propuestas con leyes detrás, de tratar de limitar la capacidad que tiene el Bitcoin de operación en el mundo. Rusia no tiene ninguna simpatía por el Bitcoin. China no tiene ninguna simpatía por el Bitcoin, a pesar de que por ahí hay algunos escritos diciendo que China es uno de los mayores tenedores de Bitcoin porque sería la forma de destruir al dólar como moneda internacional, pero tienen su propia propuesta de moneda electrónica que quiere no solamente arrasar a cualquier tipo de medio pago en China, sino también al dólar como moneda internacional. Y luego tenemos a la India que el otro día el presidente Modi oye, están discutiéndola, no sé, creo que está aprobada ya una ley en la cual los poseedores, no solamente los que miran, los poseedores de Bitcoin y los que transaccionan con Bitcoin pueden ir a la cárcel. Quiero decir que lógicamente el que pueda perder el poder monetario un país es perder una herramienta extraordinaria y se van a resistir todo lo que puedan. Exacto, déjame un inciso y ahora respondes tú, Adolfo, porfa. Antes de continuar con esta línea que después responderá Adolfo mucho mejor, yo quería incidir previamente en contra que compite Bitcoin, porque ya dejamos esta parte y yo creo que se ve muy bien. Por así decir, para mí Bitcoin es un producto de ingeniería de software para diseñar un activo perfecto para preservar valor en periodos largos de tiempo y con eso quiero decir que hay que pensar en qué cualidades tienen aquellos activos que se utilizan para preservar valor en periodos largos de tiempo, qué cualidades tiene el oro, qué propiedades tienen los bienes inmuebles, qué propiedades tienen las acciones, qué propiedades tienen todo este tipo de activos. Y ahí es donde Bitcoin tiene un montón de cualidades que son muy buenas y además añade todas estas de la inmutabilidad en el registro, de la inconfiscabilidad, es completamente divisible. Todo me respeto, por ejemplo, en esto de la inconfiscabilidad, a ver, yo aquí tendría varias críticas o cuestiones que poner sobre la mesa, es decir, si nos vamos al medio en un periodo en el que no había manera de controlar lo que hacían los particulares en ese sentido, ¿cómo cobraban impuestos? ¿Cómo lograban saber que alguien tenía oro? ¿Cómo colocaban a la entrada del puente un cielato? Al final, muchas de esas cosas funcionaban porque tú eres una persona que tiene dinero, eso se va sabiendo en tu entorno, la autoridad se entera de ello y puede ir a por ti. Entonces, al final, ¿por qué no iba a poder a través de la policía? Sabiendo que además el Estado es el propietario en muchos casos de las redes de Internet, básicamente, de tu país, no de la red como tal, pero sí de toda la infraestructura por la que va a pasar todo lo que tú envíes. Entonces, ¿por qué no iba a poder aprovechar todo eso para detectarte y saber quién eres? No necesariamente a través de medios ciber, sino a través de tener policía, tener vigilancia, enterarse de quién tiene dinero, de quién no, no sé, no veo tan difícil esto de la confiscabilidad y luego, de otro lado, recordemos que las grandes fábricas de todo tipo de smartphones, de sistemas de microelectrónica, son lugares grandes que están en territorios concretos donde hay estados, sobre todo, donde está Estados Unidos, donde está Taiwana. Entonces, tan difícil es querer meter mano desde el inicio en la propia producción, obligar a los propietarios del hardware a introducir nuevas actualizaciones para tener eso más controlado, obligar a Google a no permitir a ciertas compañías entrar a Google, a la tienda de Google, digamos, si no cumplen X requisitos. O sea, yo no veo tan difícil averiguar todo eso y poner contra las cuerdas a quien quiere ocultar todo ello. Sí. Vale, yo creo que justo para tanto la ley como para este tema de los costes de vigilancia del Estado para controlar todo esto que responda después Adolfo, termino la parte de los activos con los que compite y ya está, ¿no? Por la parte de los bienes inmuebles, pensemos en la facilidad para liquidar mil millones de euros en Bitcoin y la dificultad para liquidar mil millones de euros en vivienda pública, ¿no? Pensemos en que para preservar todo este tipo de valor en periodos largos de tiempo los costes de custodia, de almacenamiento y de mantenimiento de Bitcoin son muy, muy, muy bajos. Sin embargo, los de estos mil millones de euros, por ejemplo, en propiedades inmobiliarias son descomunales. Pensemos lo mismo para transmitir y enviar grandes cantidades de valor, ¿no? ¿Cuánto cuesta enviar un barco lleno de oro en custodia, en vigilancia? ¿Cuánto cuesta enviar mil millones de euros en Bitcoin? Poquísimo, ¿no? Es una cosa ridícula. Llamar la seguridad es infinitamente superior. ¿Cuánto cuesta preservar una obra de arte y enviarla y mantenerla y custodiarla, no? Es contra estos activos contra los que yo creo que Bitcoin presenta unas ventajas descomunales. Y pensemos ahora que estamos con el conflicto justamente entre Ucrania y Rusia pensemos en grandes patrimonios o pequeños patrimonios que estén allí situados cómo hacen portable su patrimonio en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo tiene muy complicado y en este caso pues sería tan sencillo como tener su patrimonio en esta parte del ciberespacio en Bitcoin memorizas unas palabras en tu cabeza y con eso puedes cruzar fronteras con todo tu patrimonio íntegro en tu cabeza sin que nadie sepa que tú lo llevas ahí. Entonces, claro, yo creo que esto cambia radicalmente las cosas, ¿no? Y las va a cambiar a lo largo de muchos más periodos de tiempo a medida de que se vayan produciendo ese tipo de situaciones. Pasa lo mismo con la inflación, ¿no? Con una inflación del 7%, ¿de qué te sirve a ti tener? ¿Por qué vas a garantizar o vas a tener tu dinero guardado en el banco si estás perdiendo un 7% de valor al año? Si ahorras en fondos privados de pensiones o en fondos de inversión, ¿qué te hace pensar que el poder político que tiende a acapararlo todo no va a poner regulación, límites y más impuestos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto está al margen, por así decir. Esto está al margen. Ahora que comenta Adolfo eso de estos otros temas, pero esto está, si lo haces bien, el procedimiento de custodia y haces bien el procedimiento de compra, estás al margen. Al margen de leyes, al margen de regulación, al margen de impuestos. Entonces, eso es lo que cambia muchas cosas, creo yo, ¿no? Y por eso da una ventaja superior al resto de los activos con los que puede competir y eso es lo que considero yo. Yo creo que, o sea, tenemos que distinguir, ¿no? Es decir, los estados efectivamente tienen un poder inusitado, ¿no? Pues para atacar tanto Bitcoin como los poseedores de Bitcoin, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, con Bitcoin no podrían acabar y en cambio los bitcoines les pueden hacer la vida completamente imposible. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo que ocurre aquí es que no solo Bitcoin permite al individuo romper un poco con su estado o con el sistema regulado que conocemos, sino que permite también a estados romper con estados. Es decir, el ejemplo de El Salvador que comentaba Álvaro, ¿no? O el hecho de que ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo hay, tú comentabas, ¿verdad, Oscar, el tema de China, India y otros. Pero es que también hay otros que van a la dirección contraria, ¿no? Es decir, jurisdicciones que están adoptando regulaciones cada vez más Bitcoin friendly, más abiertas, digamos, para atraer capital. Ya sabemos todos que hay jurisdicciones expertas en atraer capital y otras que son expertas en expulsarlo, ¿no? Entonces, el hecho de que las medidas de coerción financiera que han tenido efecto hasta el día de hoy puedas un estado pequeño protegerse, ¿no? A base de pasarse, digamos, a este otro estándar, es lo que me permite pensar que este tipo de jurisdicciones podrían ser un poco las que permitirían a aquellos propietarios de Bitcoin en jurisdicciones puñeteras trasladarse. Porque básicamente lo que puedes hacer es tener tu patrimonio 100% portátil y si tienes un trabajo remoto, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que esta posibilidad de dar alas al contribuyente y equipararlo a las capacidades que hasta ahora solo han tenido los megarricos es lo que me parece completamente revolucionario, ¿no? Porque haces que no solo tu patrimonio esté un dominio fuera del alcance, que es el ciberespacio, por así decirlo, sino que tú también potencialmente puedas cambiar de jurisdicción, ¿no? Y el hecho de que haya tantos incentivos a que al menos una jurisdicción se haga enormemente Bitcoin amigable, por así decirlo, por ejemplo, Suiza. Suiza es una jurisdicción que todavía gana muchísimo haciéndole la rosca a Estados Unidos en el entorno regulado actual, ¿no? Pero existen otras que no, ¿no? Son jurisdicciones offshore acostumbradas a precisamente a traer ese tipo de capital que huye de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de jurisdicciones a mí me parece que es muy probable que antes o después yo no me esperaba a El Salvador, desde luego, me esperaba a otras muchas, pero El Salvador creo que es el primer paso en esa dirección. Tailandia hoy mismo ha eliminado el impuesto a las ganancias patrimoniales, a las criptomonedas. Existen otro tipo. Andorra, por ejemplo, tiene todos los visos de en algún momento empezar a atraer este tipo de capital también, ¿no? Yo creo que en el momento en el que efectivamente, si efectivamente esto se da así, veremos que los contribuyentes van a tenerlo tan fácil como emigrando, ¿no? Y emigrando con todo su patrimonio potencialmente memorizado o unas claves con tal de que esté bien custodiado, ¿no? Y esto es lo que me parece revolucionario, ¿no? Vamos a ver, no quiero dar yo la impresión de que no sea emocionante el propio hecho de la existencia del Bitcoin. Lo que sí es cierto es que el Bitcoin respondería a todo eso que estáis contando y mucho más si no existiera la figura del Estado y sobre todo los bancos centrales. Es verdad que en Occidente seguramente el planteamiento evolucionará en términos legislativos de otra forma a como está evolucionando en países que tienen una tradición vamos a decirlo más autocrática o más intervencionista desde el punto de vista de que los ciudadanos podemos resistirnos en términos de votantes de ser nuestra facultad de ser votantes nos podemos resistir a ese tipo de cosas. Pero en última instancia el progreso de este tipo de medios de pago pone en peligro el poder estatal. Esto es precisamente lo que por ejemplo vosotros dos y yo pondría como gran cualidad que tiene el Bitcoin el que uno pueda tener un patrimonio que sea inconfiscable. Y en ese progreso yo sinceramente creo que el primer punto débil es el hecho de que la gente entienda que el Bitcoin es una herramienta útil y que lo adopte porque si no hay esa adopción más hacia el futuro entonces el Bitcoin incluso puede perecer como quiere decir puede seguir existiendo pero de forma muy limitada y a lo mejor incluso muy marginal porque dependerá de cuál sea el uso que le dé la sociedad es decir la utilidad que le encuentre pero a medida que esa utilidad si se encuentra vaya creciendo está claro que los estados van a interrumpir ese proceso por todos los procedimientos que puedan imaginar porque por otro lado no es disparatado pensarlo quiero decir si desde un punto de vista tú pierdes el control de la política monetaria ya estás perdiendo una herramienta enorme de intervención y no hay estado que yo conozca que teniendo la herramienta de intervención no la utilice y hemos tenido la experiencia en estas dos últimas crisis de lo que es utilizar la herramienta monetaria en fin de forma prodigiosa claro pero estamos quizá quizá se me ocurre que estás asumiendo que todos los estados tienen la misma capacidad para atacar al individuo que tienen los estados occidentales y solo nos tenemos que ir por debajo del estrecho para ver que en África esto no es así claro pero fíjate que eso limitaría mucho el propio uso del del bitcoin pero pero lo limitaría los países no pero en África ya están los estados muy debilitados de por sí en muchos casos no no supone ningún desafío a nadie no pero lo que lo que quiero decir es que imaginaros el siguiente escenario si en en países africanos sudamericanos algunos sudamericanos otros en los que efectivamente los estados son débiles los individuos consiguen prosperar gracias a ser capaces de ahorrar en algo que no se devalúe tan fácilmente que no sea difícil de conseguir como en ocasiones es el dólar verdad en economías dolarizadas digamos que que puede ocurrir pues que los individuos efectivamente prosperen en estados así si es que ocurre estoy asumiendo pero fuera de estados así más bien ¿no? ¿perdón? más bien fuera de estados así ¿no? o fuera sí podemos decirlo así sí porque son estados tan débiles que no abarcan nada es como Venezuela ahora mismo es un estado confiscatorio de lo que puede confiscar todo el mundo rural todo eso ya no lo controla lo que quiero decir es que tanto si es en países como España o en países africanos de cualquier índole al final tenemos una economía podemos tener una economía una ciber economía que surja en paralelo o sea bitcoin es un dinero B perfecto ¿no? en este sentido ¿no? entonces si cada vez más transacciones se pueden producir en esta economía paralela tendremos estados en los cuales efectivamente serás capaz de determinar oye este se ha comprado un coche nuevo pues puedo quizá ir a por él pero otros países en los que no si los individuos son capaces de prosperar gracias a multiplicar las transacciones ¿no? en una economía difícil de regular con este ciberdinero yo creo que lo que podemos ver es un escenario en el cual de repente los países occidentales empiecen a ver que aquellos que están adoptando esto porque puedan o porque no puedan me da igual o porque sean estados débiles o por el motivo que sea que aquellos que que aquellos en los que no se puede hacer nada contra esto o no se está haciendo nada contra esto prosperan más que aquellos en los que se está tratando de parar yo creo que esto incentiva mucho a los ciudadanos desde de los países oprimidos digamos tanto a votar diferente como a quizás emigrar ¿no? no digo yo no digo yo no veo a la gente emigrando a África pero sí que veo a países diciendo oye si emigran si estos que están en África están prosperando mucho ¿por qué no podemos adoptar políticas parecidas? y yo creo que hay países pequeños en los cuales están mucho más acostumbrados a hacer esto jurisdicciones más acostumbradas a atraer capital ¿no? yo creo que geopolíticamente hablando abre un escenario en el cual de repente podamos ver países hasta ahora muy atrasados precisamente por tener estados débiles prosperando gracias a esto ¿no? pero no estás quizás asumiendo que el hecho de que el individuo vaya a tener esta herramienta va a generar una prosperidad es decir yo creo que tú ahora mismo vas a África o mira la misma Venezuela ahora mismo de hecho está sucediendo esto que decís en alguna medida ¿no? el desastre del bolívar venezolano pues ha llevado a que se empleen este tipo de herramientas y no crees que lo único que va a servir es para reforzar dinámicas locales que ya son muy malas es decir que el cacique de turno va a emplear el bitcoin para aumentar su poder en África las tribus que están todo el día medio guerreando entre ellas lo que va a hacer es tener más armas para más dinero perdón para poder adquirir más armas es decir no van a ser los países precisamente pobres donde no hay estado donde no hay estabilidad donde va a poder tener posibilidades de expandirse el bitcoin y dadas las dinámicas locales no necesariamente tiene que llevar a prosperidad y a que el individuo logre eso sino a todo loco no necesariamente mi argumento parte de la base de que o sea no necesariamente que estoy de acuerdo contigo que no es necesariamente efectivamente lleva el progreso pero mi argumento parte de la base de que hay un montón de transacciones que no son posibles o bien por la violencia o bien por la regulación que es una forma de violencia en realidad y digamos y otra serie de impedimentos y una más perdona si me permites Adolfo que es que en África precisamente hay cientos de millones de personas que no tienen acceso a cuenta bancaria también no pueden comercializar exacto no pueden realizar transacciones económicas globales con cuenta bancaria pero con Bitcoin sí y sí que tienen acceso a internet y sí que tienen un teléfono móvil entonces esto va a cambiar mucho la situación cuando estos agentes que se encuentran en estos países empiecen a monetizar la prestación de sus servicios en una ciber economía y los agentes sociales les vean que prosperan entonces el resto por imitación va a ir a tender a adoptarlo entonces efectivamente ya estamos viendo que en África el país que más lo está adoptando es Nigeria por ejemplo pero no solo eso es que yo no pensaría en una cuestión simplemente en estos países el país que más Bitcoin tiene con mucha diferencia por parte de sus ciudadanos es Estados Unidos creo que no cabe duda de esto eso significa que si Bitcoin se sigue revalorizando en el largo plazo Bitcoin es un arma para Estados Unidos muy poderosa mucho más poderosa que armas nucleares porque es que les va a permitir un poder adquisitivo en el largo plazo descomunal para seguir atrayendo talento y en este sentido a mí me gusta mucho equiparar Bitcoin a la pólvora y en ese sentido es como si Estados Unidos estuviese acaparando a todos los desarrolladores e investigadores sobre la pólvora mientras que China otra vez expulsa y no trabaja sobre la pólvora entonces es verdad que la pólvora tiene un proceso de adaptación muy largo y no se empezó a utilizar adecuadamente desde el inicio de hecho las primeras armas de pólvora eran un pájaro con una bolsa de pólvora atada al cuello que se tiraba frente a estructuras de madera y se incendiaban más o menos así era esto pero es que China no le dio un uso militar adecuado entonces precisamente eso cuando se implementó por la otra parte sí que permitió dar una superioridad militar y en este sentido también veo a Bitcoin como eso como que el poder darte un poder adquisitivo enorme como el ser una nueva forma de cambiar la lógica de la violencia que es algo que puede entrar después Adolfo también a comentar puede cambiar muchas cosas pensemos que puede parecer muy drástico pero es que Bitcoin cambia radicalmente los incentivos igual que los cambiaba la pólvora también y eso tiene muchas consecuencias porque a lo mejor parece muy drástico verlo ahora que la gente lo ve principalmente como una cosa especulativa como de adolescentes que simplemente pretenden ganar dinero y forrarse pero con el tiempo yo creo que se va a ir depurando mucho esta visión y al igual que la pólvora pues al principio se utilizaba de una forma no se veía una aplicación que pudiese tener en el largo plazo yo creo que sí se va a ir viendo y la pólvora precisamente lo que hice fue reestructurar y reorganizar tanto la forma en la que se hacía la guerra como la forma en la que nos organizábamos políticamente en el momento en el que tú tienes un cañón y puedes derribar las murallas de una ciudad me da igual que esa ciudad y esas murallas llevas en mil años ahí es que ya no valen para proteger a los ciudadanos entonces hay que cambiar todo eso hay que repensar todo eso pero necesitas una manera de instrumentalizar la pólvora un actor que pueda utilizarla de manera unificada claro por eso digo que los estados pueden estar muy incentivados precisamente eso de que no dependa de terceros y si ahí tiene que haber alguien capaz de explotar eso a gran escala no un grupo individuo pero que bitcoin no depende de terceros es una cosa al margen del uso que se puede hacer de bitcoin entonces yo lo que plantearía aquí es claro yo creo que para mejorar la solvencia de los estados en periodos de tiempo incluso de los bancos van a necesitar el propio bitcoin entonces incluso las propias empresas para atraer talento y para poder pagar a sus trabajadores en el futuro que a lo mejor muchos trabajadores de esta ciber economía quieren cobrar en bitcoin van a necesitar acumular bitcoin entonces a mí lo que se me plantea por ejemplo es que China se ha vuelto a pegar un tiro en el pie al expulsarlo a no enseñar a sus ciudadanos a ello a no trabajar en ello a no acumularlo y Estados Unidos va a tener un potencial muy superior en ese sentido por tener las principales empresas que desarrollan todo las principales cantidades de bitcoin y van a mejorar mucho su poder adquisitivo para atraer más talento todavía para poder seguir financiando sus proyectos y sus inversiones para poder seguir desarrollando proyectos militares y demás entonces yo no plantearía que bitcoin va a cambiar unilateralmente de una forma única las relaciones de poder sino que va a dar un vuelco a las cosas va a dar un vuelco y eso es lo que habría que ver y pensemos también en la posibilidad de que un Mindundi como El Salvador porque es un país que es un Mindundi se pueda reír en la cara del Fondo Monetario Internacional o pensemos cómo cambian las cosas cuando ya no se pueden realizar embargos si a Venezuela le embargaron el oro que tenía Reino Unido todas las reservas que tenía si en vez de tenerlo en oro se les pasa a bitcoin ya no pueden aplicarle ese tipo de sanciones yo creo que todo este tipo de cuestiones son muy interesantes y pueden suscitar muchos problemas geopolíticos también incluso cambiar el terrorismo en alguna medida porque es un dinero incensurable entonces todo este tipo de cuestiones son las que yo creo que son interesantes ir viendo porque si así no somos capaces de adelantarnos a los escenarios adversos que se planteen podemos por una vez ir por delante de los malos entonces yo creo que es muy importante todo esto dentro de esos escenarios adversos yo puedo tirar la cuchara por ahí porque me parece muy interesante lo que ha dicho Álvaro obviamente los Estados Unidos ya tienen un plan para tratar de realizar una moneda digital de Banco Central es decir un dólar digital publicaron hace 10 días un poco menos un paper en la Reserva Federal precisamente evaluando esa posibilidad ha habido trabajos tratando de terminar con experimentos en realidad experimentos un tanto cutres sentar a una serie de expertos a la mesa y ver qué efectos podría tener sobre la posición geopolítica en los Estados Unidos la creación de un yuan electrónico de tal forma que ya están apercibidos de la necesidad para el futuro de poder competir con el Bitcoin y con otras monedas electrónicas en este tipo de productos es cierto que luego serán los que voluntariamente utilizan este tipo de monedas fuera y dentro del país los que determinen el éxito de cada una de esas iniciativas es decir aquí el asunto seguirá siendo el Bitcoin qué posición va a ir adoptando y cómo puede ir creciendo en esa posición por ejemplo los intercambios internacionales habrá países que les interese no realizarlos con el dólar porque los Estados Unidos pueden bloquear el comercio internacional de un país sometiéndole a que no pueda participar el sistema de mensajería instantánea suite entonces si yo no puedo convertir mi moneda en otras monedas con bancos comerciales del mundo definitivamente no voy a poder comerciar eso es lo que se produjo por ejemplo con Irán y esta posibilidad saltaría por los aires si Irán pudiera realizar intercambios en algún otro tipo de medio de cambio pero ahí habrá que ver qué posición tienen las monedas electrónicas de los bancos centrales respecto del Bitcoin por lo menos en la aceptación de la gente y todos sabemos que ahí existe un problema y el problema es el estándar el estándar con el cual se calculan los valores de las mercancías en todo el mundo prácticamente es el dólar porque es la forma de facturar entonces eso soluciona un problema obviamente de los agentes económicos que es una solución subóptima pero como ya hemos conocido muchas de estas soluciones cuando se adopta un estándar que no es el mejor pero como lo ha adoptado todo el mundo pues es el que usas tampoco nos vamos a sorprender todos hemos estado utilizando Windows bueno yo que soy mayor que vosotros desde que se inauguró el asunto desde que apareció el MS2 hasta hoy yo me he chupado todo lo Microsoft a pesar de saber que era peor y que todos querríamos haber estado en otro entorno de sistemas operativos entonces desde ese punto de vista es verdad que existe mucha incertidumbre acerca de creo yo de las posibilidades del Bitcoin hacia el futuro es decir yo le veo la amenaza de que va a tener competencia y que va a tener agresividad entonces dependerá de cómo efectivamente sea capaz de interesar a los agentes económicos para solucionar sus problemas y por otra parte de cómo sea capaz de sortear los envites que los diferentes estados van a hacer contra que esto es vamos a algo asegurado yo estoy totalmente de acuerdo en que muchos yo creo que la reacción o la respuesta de los estados va a ser diversa creo que no va a ir en una única dirección sino que van a ser múltiples respuestas distintas indudablemente algunos lo perseguirán otros lo fomentarán y en función de quién vaya teniendo más éxito adoptándolo pues irá cambiando pero cuando aparece un activo cualitativamente superior al resto no adoptarlo es perjudicial en el largo plazo para ti aunque momentáneamente temporalmente y por los incentivos que están alineados en la política pueda resultar interesante para esto pero con lo que dice este que aparezca competencia es que me estás hablando de monedas digitales de los estados es que eso es una competencia de Bitcoin porque Bitcoin precisamente lo que quiere acabar es con la dependencia de terceros entonces llamarlo moneda digital en realidad nuestros euros y nuestros dólares ya son digitales en una mayor parte realmente no es eso o a mi juicio no es que vayan a competir con eso porque qué novedad va a presentar si lo que queremos es que no dependan de ellos lo que queremos es estar al margen de ellos o por lo menos poder tener cierto poder negociador con ellos llegado el momento entonces a mí lo que se me plantea eso no es tan así Álvaro el que la gente vaya a adoptar el Bitcoin en sus carteras de forma muy generalizada va a competir efectivamente con este tipo de monedas digitales quitando otras consideraciones por ejemplo obviamente China está renunciando al Bitcoin y apostando por su EJuan porque quiere planificar la economía entonces va a tener ahí una herramienta de recibir datos para saber cómo tiene que planificarla tremenda yo creo que eso es un error efectivamente que les va a llevar a un desastre ellos sabrán por dónde se meten pero es verdad que puede producirse que transactores internacionales vean más útil desde un punto de vista de que yo no quiero meterme en la volatilidad del Bitcoin vean más útil utilizar este tipo de herramientas digitales que van a reducir los costes de transacción de forma brutal pero Oscar yo creo que es decir ese tipo de criptomonedas emitidas por los bancos centrales ¿qué ventajas van a tener respecto a Bitcoin? yo creo que la más importante es la estabilidad ¿no? es decir que van a ser estables y que te van a permitir operar en la economía regulada ¿no? porque te van a permitir las autoridades ¿no? entonces la cuestión aquí es ¿qué ventaja sin embargo tiene Bitcoin? y Bitcoin como hemos dicho es mantener tu poder adquisitivo en suficientemente largos periodos de tiempo independientemente de circunstancias ajenas externas inflaciones etcétera etcétera ¿no? entonces yo creo que va a haber dos tipos de usuarios es decir los ahorradores que tengan serios ahorros y los que no los que apenas llegan a fin de mes ¿no? los que apenas llegan a fin de mes por eso a mí la medida del Salvador una medida que llega desde el gobierno tampoco me gusta porque es un país eminentemente con personas de recursos bajos que apenas llegan a fin de mes no tiene mucho sentido pensar que van a destinar importantes saldos de tesorería a un activo que es todavía enormemente volátil ¿no? entonces yo creo que en persona con una moneda estable tú resuelves tus necesidades de liquidez en el corto plazo ¿no? con una volátil las resuelves a largo plazo entonces son digamos necesidades diferentes y por lo tanto yo creo que no compiten ahora salvo en aquellas situaciones en las que por haber una economía B tú tengas unos costes con la volatilidad inferiores a los que pueda tener los impuestos o el hecho de que sencillamente sea ilegal ¿no? entonces en ese tipo de escenarios yo creo que es donde Bitcoin pues tiene muchas posibilidades de sobrellevar ¿no? de superar ese tipo de criptomonedas en otros yo creo que en las personas que lleguen apenas lleguen a fin de mes esas personas tenerán mayoritariamente saldos en criptomonedas más o menos estables y es indudable que el dólar a día de hoy pues es la que arrasa ¿no? Bueno hay que reconocer que os batís el cobre muy bien pero entonces yo a ver yo la sensación que me estoy llevando ya no es de que esto vaya a provocar aquí un cambio revolucionario sino bueno un elemento que puede servir no voy a decir como un valor refugio pero bueno como un elemento más en el que tener algo de dinero sobre el que los estados probablemente sí pueden actuar hasta ahí hemos llegado a la primera parte ¿no? que es para así decir ver los aspectos económicos pero ahora tenemos que ver los aspectos políticos de esto que es lo que yo he tratado de analizar más o yo he tratado de centrarme más ¿no? Una cosa que no hemos hablado de la competencia con la deuda pública ¿o sí? Eso es a lo que iba ahora claro ¿dónde vemos nosotros el escenario? como es un activo que compite con aquellos que sirven de depósito de valor nos encontramos con que principalmente va a competir con la deuda pública cualitativamente no estamos hablando de que actualmente esté compitiendo con la deuda pública en algunos casos puede ser porque ya empiezan fondos de inversión a mirarlo y demás pero no lo está mirando ¿no? ¿cuál es el escenario que planteamos nosotros? nosotros planteamos el escenario de que hay un riesgo serio de crisis de la deuda pública así sin más ¿no? y de autoridad del poder del Estado entonces son dos crisis completamente distintas si quieres Adolfo plantea tú la deuda pública y planteo yo después el de la autoridad Sí, a ver yo lo de la deuda pública ¿cuál es la idea? la idea es que si efectivamente el mercado empieza a a valorar Bitcoin como una alternativa libre de riesgo a la deuda pública ¿no? e igualmente pues al inmobiliario pero la deuda pública es digamos el caballo de batalla ¿no? es decir es donde están los me lo voy a inventar los 200 trillones americanos de dólares por ejemplo ¿no? de valor total es decir si el mercado empieza a ver que Bitcoin puede ser potencialmente muy competitivo respecto a la deuda pública y lo es en suficientemente largos periodos de tiempo yo creo que lo que podemos ver es un escenario en el cual los Estados empiecen a ver a tener problemas para financiarse ¿por qué? porque claro la única forma que tienes de competir con tu deuda pública en el mercado cuando aparece un activo libre de riesgo de estas características es subiendo los tipos de interés y entonces y ya sabemos todos el gigantesco coste que ya tiene pues por ejemplo para la deuda española el tipo de interés con que lo subiesen un medio punto un punto o ya no digamos punto y medio dos puntos entonces en el escenario actual de sobreendedudamiento el caso español es paradigmático pero hay otros muchos ¿no? si entramos en una dinámica en la que ya sin Bitcoin con un tamaño muy pequeñito podemos ver una subida repentina de los tipos de interés en cualquier momento imaginaros en mi opinión si efectivamente el mercado empieza a determinar que Bitcoin es una reserva de valor espectacularmente competitiva contra la deuda pública e insisto en mi opinión lo es yo creo que podemos ver serios problemas para los estados de bienestar que conocemos hoy en día y esto políticamente tiene un coste absolutamente espectacular que hay que meter dentro de toda esta ecuación que estamos comentando y esto si lo analizasemos desde un plano aséptico por así decir pero es que hay que añadir la situación actual que es una situación de inflación para comprender esto hay que entender que el dinero que emiten los bancos centrales es un pasivo del banco central pero es un pasivo que como contrapartida tiene en su activo deuda pública entonces una inflación no es más que una depreciación o una pérdida de valor del dinero y el dinero al ser una mercancía más su valor se determina exactamente igual que cualquier otra por oferta y por demanda si hay inflación y quieres devolver valor a esa moneda tienes que retirar dinero de circulación ¿cómo retiras dinero de circulación? vendiendo la deuda pública que tienes en el activo pero si aparece un activo que es más competitivo tienes que vender deuda pública en un momento en el que la gente no quiere deuda pública y que además al haber inflación con los tipos de interés tan bajos no te la quieren comprar entonces nos podemos plantar en un escenario con la inflación que hay en el que haya que vender deuda pública no la quiera nadie no se pueda controlar adecuadamente la inflación aparezca un activo que se presenta como alternativa seria a ello y se lo termine generando problemas muy graves pensemos en los estados en los propios estados ¿cómo acceden a financiación si tienen que subir los tipos de interés? pensemos que en inflación con los tipos actuales de inflación los hemos visto en los 70 ¿qué tipos de interés se tuvieron que poner? del 20% si eso pasa los intereses de la deuda en España porque actualmente solo pagamos intereses de la deuda solo pagamos intereses de la deuda tenemos que refinanciarla si la tenemos que refinanciar a tipos de interés más altos petamos pero es más si se percibe riesgo de solvencia por parte de los estados no te la refinancian te exigen el pago del principal y eso no estamos teniendo en cuenta eso se nos puede poner una situación muy fea ¿en qué escenario piensas que puede ser más fiable invertir más atractivo invertir realmente en bitcoins que en la deuda de los estados cuando yo lo que busco es estabilidad? si lo que quieres es estabilidad de tu activo es indudable esto es muy volátil si puede subir mucho estamos asumiendo que puede subir mucho por morde que va a atraer más inversores entiendo pero por eso por eso insistimos ya algo tanto en el tema del plazo es decir es indudable que si tú quieres tener ese poder de adquisitivo durante seis meses un año yo no invertiría en bitcoin ¿vale? o dos años incluso yo no lo haría ¿no? y entonces cada uno tiene que ver en su cartera qué exposición quiere tener bitcoin por eso a mí me gusta decir no existen los activos demasiado volátiles lo que existen son exposiciones incorrectas a un activo volátil ¿no? entonces tú tienes que en función de tus ingresos tus necesidades de liquidez decidir qué porcentaje tiene sentido para ti no es lo mismo la exposición que puede tener Jeff Bezos o la que puedo tener yo ¿no? no tiene sentido compararlo ¿no? y del mismo modo tampoco pues con el salvadoreño que no llega a fin de mes ¿no? entonces yo creo que en cortos periodos de tiempo todavía la deuda pública es mejor idea pero ¿qué ocurre si tal y como es previsible la volatilidad de bitcoin se va allanando? yo no creo que vaya a ser estable del todo nunca ¿vale? pero sí que creo que se va a allanar ¿no? se va a aplanar mucho y va a ser muchísimo más estable eso quiere decir que quizás eventualmente sí que podríamos ver plazos de uno o dos años en los cuales sí que pueda ser una buena idea tener bitcoin ahora mismo desde luego yo calculo que alrededor de tres o cuatro años es el plazo mínimo en el que es una buena idea tenerlo contigo y yo permitidme añadir una cosa adicional a lo que había comentado antes porque es que claro los estados necesitan financiarse pero si no se pueden financiar en el mercado por lo que les va a costar financiarse vía deuda pública solo van a poder retirar de impuestos pero es que es más también van a necesitar tirar de impuestos para controlar el valor de las monedas porque como hemos dicho que tienen que retirar dinero de circulación solo lo pueden retirar vía impuestos entonces van a necesitar tanto para financiarse como para pagar la deuda subir mucho los impuestos y esto va a llevar a situaciones de expolio fiscal que van a hacer muy atractivo un activo inconfiscable quiero decir desde ese punto de vista vamos a ver en eso estoy de acuerdo lo que pasa yo entiendo que la forma que van a tener de reducir la deuda es precisamente la inflación o sea que no van a tratar de reducir el pasivo pero también es una forma de confiscación es la forma de confiscación la forma de confiscación que hace también muy atractivo un activo así pero en cualquier caso fijaos que todo lo que habéis dicho si yo fuera ministro del interior de algún país me llevaría a tratar de localizarlos y meterlos en la cárcel quiero decir no por sino porque sois promotores de ideas muy peligrosas claro pero en realidad esto es lo que siempre Álvaro y yo decimos porque yo siempre en las charlas estas tengo que terminar diciendo vamos a ver es que es todo lo contrario entiéndeme que estamos de broma pero claro es solo que como la imaginación nos permite llegar a estas conclusiones decimos es que queremos que la gente le dé vueltas a esto porque o que venga Oscar o que venga Iago y nos digan no estáis equivocados por esto por esto por esto porque si estamos en lo cierto aunque sea una pequeña probabilidad hay que prepararse para esto hay que prepararse seamos claros yo he adoptado el mando rojo como decía Iago somos equipo rojo entonces oye daros así poner ahí algunas dificultades argumentales era obligado para que desarrolléis este argumento yo entiendo que desde un punto de vista de libertad económica a mí me convence o sea quiero decir este tipo de soluciones para proteger la propiedad para proteger la independencia personal para escaparse del control estatal son obviamente muy atractivas pero desde un punto de vista de realismo geopolítico si quieres que lo va a entender mucho mejor Iago obviamente porque efectivamente él está también como yo en esa posición del equipo rojo el bitcoin tiene una serie de potencialidades potencialidades que son muy disruptivas y que ningún estado razonable permitiría que se desarrolle es decir yo no permitiría que se desarrolle lo que ha dicho Álvaro acerca de la deuda pública que yo entiendo que no es es un escenario que vaya a materializarse a corto plazo desde ningún punto de vista quiero decir no creo que los ahorradores ante una situación de crecimiento de la inflación fueran a desviar sus ahorros hacia el bitcoin creo que buscarían otras alternativas precisamente porque el bitcoin es mal comprendido es algo que cuando uno lo piensa dice es un activo que detrás no tiene nada porque el oro por lo menos es un algo es verdad que el valor del oro no depende de su empleo industrial sino que depende de sus cualidades es como depósito de valor pero como hay mucha gente que no lo entiende no creo yo que la gente orientara directamente sus carteras hacia el bitcoin e hicieran que el problema de la deuda pública fuera a incrementarse mucho más pero si fuera este el caso yo no sé o sea contrataría las mentes más brillantes para poner todo tipo de piedras e impedimentos a que la gente pudiera tener sus ahorros en bitcoin y promulgaría legislaciones para tratar de partir por la mitad esa posibilidad que sería catastrófica además a lo que voy es que vamos a ver en primer lugar yo creo que esas personas tan brillantes probablemente tendrían bitcoin entonces no tendrían muchos incentivos a cambiarlo en segundo lugar yo creo que es que no quiero perder el hilo porque lo has comentado ya me vendrá perdón iba a comentar algo que has dicho Oscar y se me ha ido el santo al cielo le doy yo el tema es que efectivamente no se trata de que nosotros lo que estemos diciendo sea muy peligroso si nosotros al revés lo que queremos es abrir el debate para que se empiecen a pensar en estos riesgos porque estos riesgos son reales igual que si me vienes y me dices no este polvito negro de aquí pues bueno pues mira yo digo que va a cambiar tal y no sé qué no sé cuántos bueno lo que dice si es verdad es muy peligroso y va a cambiar muchas cosas bueno pues vamos a prestarle una atención mínima porque si efectivamente tienes razón todo lo que estoy haciendo ahora carece completamente de sentido y es mejor que me prepare para ese tipo de escenarios incluso las apelaciones emocionales o morales si se quiere a mí me parecen incorrectas la guerra de cuerpo a cuerpo de espadas pues a lo mejor tenía mucho honor era muy honorable pero en el momento en el que te viene un chavalín de 18 años y le pega un tiro a tu mejor guerrero a 50 metros o a 200 metros a ti la cara se te queda blanca y si eso ya acaba con la honorabilidad en el combate pero es que ponte al siguiente al que mandes le vas a mandar también con una espada entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer a este respecto no es tanto poner palos en las ruedas a su adopción sino comprenderlo enseñarlo a los ciudadanos adoptarlo y acoger a las nuevas cosas que puedan ir surgiendo en este sentido porque te va a dar una ventaja competitiva frente al resto y si no lo haces te vas a depreciar o te vas a deteriorar frente al resto entonces es una opción a corto plazo de salvar un nicho de nada o abrazar un nuevo mundo que está apareciendo queramos o no retrasar lo inevitable este argumento me parece el más interesante de todos el cómo podría que es una cosa muy interesante también para reflexionar cómo podría un país por ejemplo los Estados Unidos beneficiarse de la extensión y del desarrollo de este tipo de herramientas que es en realidad la idea del Salvador una parte de la idea del Salvador que me parece muy atractiva es la de no sabemos cómo se implementará quiero decir a partir de aquí de la posibilidad de que sea un medio de pago legal pueden surgir desarrollos por parte de gente que no conocemos que nos sorprendan acerca de cómo utilizar el Bitcoin de diversas formas distintas eso es obviamente una posibilidad muy real yo quería yo quería decirte antes decías no que claro la gente no se ve inmediatamente a Bitcoin o sea yo creo que somos conscientes de que el plazo puede ser largo pero también estamos de acuerdo en que el conocimiento o la comprensión del activo solo puede crecer o sea no la gente no puede entender menos de Bitcoin la gente solo puede tender a entender más o quizá estancarse no lo sé pero yo creo que solo puede entenderse cada vez más entonces la cuestión es si eso puede ocurrir en un plazo de 5 10, 15 o 25 años eso yo creo que hay por ejemplo pues el tema del plazo es algo que no no me atrevo mucho a decir ahora por ejemplo hay escenarios que a mí se me ha ocurrido en algún artículo que es cómo se puede monetizar esto yo qué haría a mí qué me gustaría para España pues a mí para España me gustaría desarrollar un modelo de negocio nacional que es basado en la seguridad que al fin y al cabo es la razón de ser de los estados primigenia digamos y por qué no permitir en tu propia jurisdicción el desarrollo de lo que Álvaro y yo llamamos micrópolis o charter cities este concepto de que políticamente cada charter city cada micrópolis pueda tener una determinada regulación que permita atraer gente de determinados sectores de determinado tipo de riqueza y el modelo de negocio del país es sencillamente proveer seguridad a ese tipo de micrópolis y entonces si quiere alguien montar una micrópolis ultracomunista pues oye es bienvenido ahora está por ver cuánta gente terminaría en ella y sin embargo si quieres montar otra pues con una regulación más parecida a Singapur pues cómo podría acabar hay ese tipo de escenarios también a los cuales Álvaro y yo les estamos dando vueltas en el nuevo libro que estamos Exacto yo veo por ejemplo que para este tipo de desarrollo de nuevas situaciones o de nuevas formas políticas por así decir de nuevas formas de organizarnos socialmente podría ser muy interesante esto porque las empresas por ejemplo que están bajo el yugo de la regulación europea pierden mucha competitividad frente al resto tienen muchas dificultades para innovar tienen muchos costes de transacción tienen muchos costes regulatorios tienen muchos costes impositivos entonces a lo mejor puede ser para ellas muy interesante precisamente el desarrollo este tipo de ciudades privadas para organizar su propia producción pues una ciudad como la que va a hacer Elon Musk o cosas de este estilo yo creo que están muy incentivadas pensemos simplemente en el desarrollo de las vacunas con toda la regulación europea a lo mejor no somos capaces de dar una respuesta lo suficientemente acelerada a una crisis como la pandemia o aún más vosotros sabéis muchísimo más de estos temas especialmente Yago pero estoy seguro de que la creación y la innovación militar tiene una regulación y unos costes elevadísimos que impiden por ejemplo hacer frente a una situación de conflicto militar inminente de mejorar y de innovar y de desarrollar entonces yo creo que este tipo de regulaciones o ciudades privadas que permitan por ejemplo crear una ciudad donde se trabaje o una base donde se trabaje militarmente y si no ve ser desarrollada militarmente puede ser tremendamente beneficiosa por un tema exclusivo incluso se requiere de prepararse de competitividad y otras cosas yo por ejemplo pienso en el sector del automóvil el sector del automóvil en Europa me parece que está atravesando una crisis gravísima de pérdida de competitividad y lo vamos a ver más a largo plazo a medida que Tesla todavía vaya desarrollándose más entonces yo creo honestamente que como sigamos en este mar de regulación en este mar de impuestos y en este mar de cuestiones vamos a ver situaciones muy feas y esto es una vía de escape para resolver ese problema político porque es un problema esencialmente político que es que no somos capaces de competir con el exterior estamos perdiendo nuestro puesto en el mundo de forma radical estamos perdiendo solvencia a manos llenas porque el tema de la deuda pública por ejemplo es que no pensamos que los principales tenedores de deuda pública son aseguradoras son bancos son grandes instituciones y si hay una inflación del 6% ellos están perdiendo el 6% al año están perdiendo solvencia están deteriorando su solvencia y cuando tengan que hacer frente a sus pasivos van a tener dificultades entonces a lo mejor atesorar un activo como Bitcoin es incluso beneficioso para su propia solvencia y para su propia continuidad yo no lo plantearía en términos de que Adolfo y yo estemos aquí dando un mensaje revolucionario nada más lejos de eso estamos diciendo van a haber problemas pero también podemos buscar soluciones para esto sentémonos a ver qué es esto qué cambio se introduce y cómo podemos aprovecharlo lo mejor posible para nuestra forma de vivir que al final todos queremos lo mismo queremos vivir bien con seguridad y con tranquilidad y eso está en riesgo ahora mismo está en riesgo y más a largo plazo va a estar en más riesgo todavía a mí me gusta añadir que es decir qué ha ocurrido con internet internet lo que hace es conectar una oferta y una demanda que antes ni siquiera éramos conscientes y esto ocurre con todo tipo de productos servicios opiniones lo que sea esto es un ejemplo este canal pues hace 25 años pues seguramente teníamos que conformarnos con el artículo de turno del ABC del país y ya te considerabas abierto de miras y ya tenías esas dos versiones de la realidad ahora tenemos millones acceso a millones de versiones de la verdad que se enfrentan a la mainstream que es la que viene de los periódicos oficiales y del gobierno entonces esto está provocando una desafección brutal está provocando una desafección y una polarización brutal en la población que cada vez se cree menos el mensaje de vamos a remar juntos yo esto me gustaría meternos en la ecuación también porque creo que está ocurriendo como muy a la chita callando pero si te fijas en las generaciones más jóvenes es que no tiene nada que ver con la mía con la de con la de mis amigos con cómo piensan mis amigos lo que yo me encuentro en las redes sociales con los chavales de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver están totalmente revueltos están totalmente en contra de un sistema que le prometía unas cosas y no se las está dando y eso por una parte y luego por otra parte claro ese encuentro entre oferta y demanda nos estamos encontrando con que los estados por esta sobre regulación los impide ese encuentro entonces yo creo que cada vez hay más incentivos a irnos a esa economía en B a que la gente transaccione haga operaciones comerciales mutuamente beneficiosas porque son libres y voluntarias y como el estado no se las permite hacer a pesar de que te las encuentras en internet y es algo que quieres comprar voluntariamente pues vas a buscar formas B de hacerlo y eso es también una propuesta de valor atractiva para Bitcoin Bueno si queréis vamos haciendo un poco las conclusiones ya de este debate si os parece no sé cómo lo ves Oscar No a mí la verdad primero me parece muy interesante creo que efectivamente el problema del desarrollo del Bitcoin seguirá siendo lo que hemos estado comentando la aceptabilidad el que la gente vea la utilidad que tiene para mantener el valor y para poder realizar intercambios sigo pensando que los gobiernos pero lo pensaba ya hace mucho tiempo o sea en realidad no me sorprende se van a resistir todo lo que puedan a que este tipo de realidades se extiendan y que la gente pueda hurtarse a las actividades confiscatorias e intervencionistas del estado pero esto en fin no es algo que nos sorprenda especialmente es una realidad que está ahí en términos geopolíticos creo que todo este tipo de operación de sistemas financieros alternativos que dependen solamente de la gente que son absolutamente libres descentralizados y por lo tanto son muy difíciles de intervenir por parte del estado tienen muchas ventajas para los individuos y muchas pocas ventajas o muchas desventajas para los estados y que ahí veremos porque va a ser inevitable veremos una punga me ha parecido muy interesante que es algo que no hemos comentado suficiente el asunto de cómo se extienden este tipo de transacciones financieras descentralizadas en países en vías de desarrollo por ejemplo en África como ahí el potencial que tienen las grandes tecnológicas sobre los bancos tradicionales es espectacular como el móvil se convierte en una sucursal bancaria entre comillas en la posibilidad de realizar todo tipo de operaciones financieras y obviamente el bitcoin puede ayudar a desatar mucha capacidad económica de mucha gente y de hecho lo está consiguiendo en el caso que apuntaba me parece Álvaro de Nigeria es un caso muy interesante ciertamente además Nigeria es un país con grandes potencialidades y grandes dificultades también obviamente entonces desde ese punto de vista me parece que esta discusión es una discusión muy interesante muy importante es cierto que todo está por desarrollarse en el futuro entonces veremos cuál es la evolución que está siguiendo el bitcoin el registro histórico como decía Adolfo es optimista en el sentido de que lleva muchos años vivo y está y continúa vivo a pesar de los vaivenes en su valor pero también estamos viendo cómo aterrizan las primeras legislaciones intervencionistas y además muy agresivamente intervencionistas en diversos países el caso de la India es que me impactó bastante es decir que te van a detener sin fianza si llevas un wallet es oiga joder me parece es una cosa realmente brutal entonces a mí me parece es una discusión muy interesante y un fenómeno muy interesante para observar hacia el futuro vale yo diría respecto a esto que ha comentado Oscar también que es que aquí también entran en juego varios factores de crisis de autoridad del poder político por ejemplo como no pueden hacer nada contra bitcoin directamente si contra los que tienen bitcoin o contra los que por lo menos lo hayan comprado de forma identificada si hacen legislación en contra de bitcoin y se ve que no tiene efecto es una crisis de autoridad de la ley porque se hace ley que no vale para nada esto por ejemplo lo vemos con China constantemente China ¿cuántas veces ha prohibido bitcoin? 10 10 12 al final no deja de ser una forma de señalar a un enemigo y lo que haces contra él no le hace nada eso al final va deteriorando tu credibilidad que la vas cediendo frente al enemigo y yo creo que eso puede generar problemas si pensemos también por ejemplo en la pérdida de autoridad del estado respecto de la seguridad patrimonial si te ponen más impuestos si no te garantiza un cumplimiento de la ley porque es muy lenta porque protege incluso más por ejemplo en determinados bienes como los bienes inmuebles aún ocupa que al propietario cómo se va deteriorando su imagen y cómo cada vez la población le va percibiendo con menos placer o con menos gusto y esto puede generar varios problemas además con lo que comentaba Adolfo de este cambio en la percepción o esta brecha generacional en el acceso a la información nosotros históricamente hemos accedido a través de la televisión que eran los medios de comunicación que sancionaban a lo que decía el gobierno de turno ahora no ahora tenemos youtubers independientes que dicen lo que consideran y eso es lo que están viendo las generaciones más jóvenes cuando estas generaciones más jóvenes tengan también poder político cómo va a afectar eso a nuestra forma de organizarnos porque ya no van a ver con los mismos ojos que el que ve la televisión y ve el mensaje bonito que va dulcificado por el gobierno pensemos también en el tema de la justicia como bitcoin es inconfiscable bueno yo soy auditor de cuentas ya nos hemos encontrado alguna sociedad que se ha vaciado se ha pasado todo a bitcoin y se han dado a la fuga limita mucho el poder de hacer justicia de los estados entonces esto es un problema porque cambia mucho los incentivos para este tipo de actuaciones entonces se está viendo o yo creo que se está viendo como estamos viendo una crisis muy fuerte o que va a empezar todavía más del poder político incluso esto que comentábamos de los cambios de las relaciones de poder en el momento en el que cualquier ciudadano corriente puede pasar su patrimonio a esto y el estado no puede hacer nada contra ello porque una cosa que me gustaría comentarse Adolfo es los enormes costes que tendría para el estado perseguir todo esto que eso es una cosa radicalmente distinta que lo comente ahora yo quería iba a añadir esto efectivamente es decir claro estamos estamos hablando de la capacidad del estado para acometer determinadas cosas ¿verdad? pero no estamos hablando del coste que tendría para el estado ir a por individuos por temas fiscales con el mismo coste que tendría una investigación policial ¿no? es decir en España a lo mejor tienen Bitcoin me lo voy a inventar un millón de personas dos millones no sé no sabría qué estadística mirar ahora mismo más de cuatro pues más de cuatro imaginaos el coste absolutamente prohibitivo que tendría identificar porque la mayor parte de la gente ya está aprendiendo y está empezando a comprar sin identificar esos Bitcoins ¿de acuerdo? entonces el coste el coste que tiene esto y yo lo digo porque yo tengo acceso a las herramientas de chain analysis de análisis de cadena que utilizan las autoridades ¿no? policiales entonces el coste que tiene para identificar individuos y vincular una dirección de Bitcoin a una identidad en el mundo real es prohibitivo porque es el que se hace exactamente para alguien que ha atracado un banco para alguien que ha desfalcado premios gordísimos etcétera etcétera y no estamos hablando incluyendo en la ecuación tampoco los cambios en la lógica de la violencia es decir en el hecho de que existen formas de delito y hablo en particular de los ciberdelitos en los cuales la escala ya no importa y formas de amenaza con las que el Estado se demuestra inútil es decir hay un montón de ciberdelitos que la inmensa mayoría que nunca son resueltos de hecho hay estadísticas que hablan del 0,5% de resolución de delitos y esto dicho por un comandante de la Guardia Civil entonces la gente se está sintiendo cada vez más indefensa con determinados tipos de delitos y de problemas de seguridad y esto está haciendo a la gente pues digamos ahondar en ese cuestionamiento del por qué estamos asociados de una determinada manera y yo creo que esto insisto también hay que meterlo en la ecuación pero desde luego lo que comentaba antes es lo lo que comentaba antes Álvaro es lo más es lo más importante es decir los costes de convertir España en un estado policial son gigantescos y cuando hablamos cuando hablamos de claves privadas que básicamente una persona podría llegar incluso a memorizarse pues no se me ocurre a mí como alguien puede ir contra un individuo que básicamente tiene su patrimonio memorizado en la cabeza se me antoja un mundo al cual tampoco quiero llegar entonces no sé hay que meterlo también todo eso en el potaje y algunas cuestiones adicionales y perdón a decir con esto de acabo como por ejemplo el tema de la falta de capacidad para perseguir determinadas cuestiones pensemos por ejemplo en las herencias ahora mismo pues hay regiones de España que tienen unos impuestos altísimos respecto de las herencias sería tan sencillo como dejar en un testamento una serie de palabras y otra par de palabras al heredero haber pasado tu patrimonio previamente a Bitcoin y dejarle una cantidad X de dinero sin que el estado se recupera esa wallet y ya está entonces claro yo creo que hay una cantidad de desafíos tan brutales que no se están planteando que no se están teniendo en cuenta que cambian tanto los sentidos que o abrimos el debate y empezamos a pensar sobre estas cuestiones y a plantearlas tranquilamente eso quiere decir que yo no tengo ningún problema en dar la cara si es necesario que no estoy aquí organizando la revolución de verdad que yo lo que quiero es hacer esto lo más amigablemente posible y que sea lo más beneficioso posible para todos los países para España para Europa y para todos los que se pueda de Hispanoamérica para los que sea necesario quiero decir que va a cambiar las cosas que lo mejor es que trabajemos sobre ello que no miremos para otro lado como si no pasase porque si no nos van a venir cosas feas Yo, a ver la verdad me parece una charla unos argumentos muy estimulantes quizás algo de esto lo vayamos a poder ir viendo no obstante yo no pondría el foco solo en Bitcoin tiene que haber muchas otras cosas el escenario de la deuda y tal hombre pues puede ser interesante pero se tienen que concatenar tantísimas circunstancias que lo veo bastante improbable luego además creo que se subestima en una medida las herramientas del Estado para lidiar con esto es decir yo sí que sé que en los cursos para inspectores de Hacienda ahora mismo lo que se dice sobre las criptomonedas es muy claro es decir en la mayor parte de los casos cuando se trata de sumas relevantes de dinero no de pequeñas inversiones se trata de bueno digamos cuentas o personas que ya tienen movimientos sospechosos de por sí y no consideran que haya una amenaza importante es decir por ahora aquí se está moviendo poco dinero por eso que lo prohíba China no lo prohíba China pues vamos no hay un gran consumo de este tipo de criptos en China en esencia luego ve un problema de reputación enorme es decir al final el Bitcoin no está basado en nada realmente Max hay un puñado de datos es muy fácil atacarlo y hundirlo básicamente es muy fácil montar una campaña en prensa y hundir totalmente la creatividad es muy fácil imponer una ley y vale igual no pilla a muchos pero al que le pille le meto un paquete que se entera bien entonces no se trata de tener un estado policial siquiera se trata de que el que coja se prepare y entonces ya mucha gente va a decir a mí me merece la pena habiendo mil y un activos en los que invertir andar así con que me persigan que no me persigan teniendo que cambiarme de país o sea lo veo muy verde en muchos sentidos y luego aún si se diera ese escenario creo que hay mil y un incentivos ya no solo de los gobiernos sino pedidos por la población para que eso no siga así es decir la gente al final también quiere una estabilidad cuánta gente depende del estado para poder vivir para ser un funcionario para tales que veo muchos flancos del Bitcoin yo para mí lo veo más bien como un pequeño valor refugio con un puntito quizás especulativo que puede estar bien no lo veo compitiendo con la deuda de Estados Unidos de Alemania de China y aún así no obstante sí que creo que las ideas que planteáis tienen interés porque si bien no va el Bitcoin logrando algo así sí que creo que todo lo que estéis apuntando todos los incentivos y la manera en la que cambian pueden no provocar un cambio radical del mundo pero sí quizás no sé a lo largo de nuestras vidas vayamos viendo como pequeños cambios que tengan su influencia tampoco muchas veces el argumento de que las generaciones nuevas son muy distintas de las anteriores que ahora te guías por YouTube yo creo que las audiencias de masa siguen estando en la televisión si esto cambia y yo creo que va a cambiar lo que va a suceder es que las televisiones van a ir al formato YouTube lo que va a suceder es que los estados van a poner subvenciones para los YouTubers lo que va a suceder es que también ahora mismo el coste de entrar aquí es muy bajo una cámara un micrófono cuatro cosas pero a medida que pase el tiempo se profesionalizará más entrarán en juego tecnologías más maduras realidad virtual que sea mucho más costoso adquirir para hacer todos estos medios y por tanto ya no podrá acceder cualquiera de esta manera masiva sino que tendrá que haber una inversión fuerte y ahí entrarán otra de los estados creo que los partidos políticos para poder tener peso electoral meterán mano en todo esto y por tanto bueno yo creo que al final difícilmente puede el Bitcoin llegar a tener tanto peso no obstante como ya digo me parecen muy interesantes algunas de las ideas y creo que combinándolas con muchos otros cambios tecnológicos y sociales pueden si no dan una respuesta concreta sí irnos marcando un camino que es interesante explorar así que bueno pues esa es mi conclusión y os agradezco mucho que hayáis venido aquí a plantearnos todas estas ideas que le abren a uno la mente la verdad pues un placer por mi parte muchísimas gracias a vosotros es un placer discutir ideas que es lo más divertido del mundo verdad y nada pues encantadísimo un auténtico placer de verdad y muchas gracias Diego por la invitación y por la organización que yo creo que ha salido todo muy bien así que gracias y a ver si volvemos a debatir porque nos ha quedado una parte importante también por comentar que ya veremos más adelante sí sí estupendo yo me he pasado muy bien gracias a todos gracias a todos pues oye os invito otra vez a organizarnos un segundo debate sobre un segundo aspecto quizás lo organizamos un poco más porque esta ha sido latiente y provisado pero vamos estupendo cuando queráis muchas gracias muchas gracias a todos a Álvaro a Adolfo a Óscar por supuesto muchísimas gracias a la audiencia que nos está viendo en estos momentos y nada que tengáis un muy buen jueves un saludo a todos y a